Buenas noches amigas y amigos de Producciones Televisivas Acérrimos. El tema que nos ocupa de hoy es la usurpación de una plaza en el barrio de Catalina Sur. La Secretaría Dependente de la Municipalidad de La Cava, que se dedica a espacio y paseos públicos, ha inaugurado una plaza en la intersección de las calles Pilcomayo y Necochea. La han enrejado completamente, tiene dos puertas de acceso, una para todo el público. Estas rejas se cierran a las 20 horas todos los días. Pero en uno de los laterales de la plaza tienen otra puerta que está ubicada directamente sobre la plaza de estacionamiento de un edificio lindero. Es decir, que los vecinos que viven en ese edificio pegadito a la plaza entran y salen de esta como se les venga en gana. Esto no puede ser. En el día de ayer, por ejemplo, que fue el partido de Boca Juniors, jugó de local, se cerró la plaza. Y pasaban las madres con sus niños para entrar a ella y la encontraban cerrada. Pero veían niños que estaban jugando dentro de la plaza, causando total indignación. Es decir, que había niños jugando dentro de la plaza provenientes del edificio, porque esa puerta no tenía candado, no tenía nada. Y los chicos querían entrar. No, está cerrada, decían las madres. Pero los chicos decían, ¿cómo? Ya hay niños jugando. Bien, este es el tema que nos ocupa. Hoy enviamos un móvil que realizó la siguiente nota. Obviamente, las redes sociales estallaron. Principalmente, las dedicadas a la actividad del barrio. Por ejemplo, una señora escribió, Pasé en la semana y pude entrar con mi hijo. Pero hoy domingo estuvo cerrado. Para todos, menos para los del edificio lindero. La respuesta nos hizo esperar. Entonces, no rompas más las pelotas, flaca. Andá a otra plaza y listo. ¿Qué al pedo estás, la puta madre? Eso no es una respuesta. Eso es una barbaridad. Eso es una incitación a la lucha entre vecinos. Otra. Voy a seguir insistiendo todas las veces que quiera ir y esté cerrada en el horario que debería estar abierta. La respuesta, sos infumable, pelotuda. Esto ya es directamente una guerra entre vecinos. Adelante con la nota. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos entrando a la placita de la calle Pilcomayo, que tantos problemas ha causado entre los vecinos. Esta plaza cierra a las 20 horas y tiene una puerta. Bueno, por donde entré, se accede y a las 20 horas se cierra. Bueno, el problema que se suscita aquí es que está pegadita a un edificio, que aquí lo vemos, pero resulta que uno de los vecinos o el portero del edificio tiene llave de esta puerta que da directamente a la playa de estacionamiento del edificio. Entonces, cuando se cierra la puerta principal en la que pueda acceder la gente del barrio, queda cerrado y no puede entrar nadie. Pero, como tienen llave de este candado, pueden entrar los vecinos de esta línea de edificios únicamente. Con lo que la gente de Catalinas, propiamente dicho, que está en la vereda de enfrente, como se ve aquí, no puede acceder. Bueno, este ha sido un informe para la agencia noticiosa Acerrimus Producciones. Muy buenos días y subiosos por demás. Muy bien vecinos, como habrán visto ustedes en esta nota, la puerta de acceso que da al edificio lindero, hoy estaba puesta con una cadena y su respectivo candado. No sabemos si lo ha colocado la municipalidad para que los vecinos del edificio no puedan entrar cuando se les venga en gana o si la cadena estuvo siempre puesta y el portero del edificio puede abrir y sacar el candado para que pueda ser utilizada discriminatoriamente por los vecinos de ese edificio, impidiendo el acceso de todos los demás que viven en el barrio. Las autoridades tienen que poner un punto final a este problema para que no se produzca definitivamente una guerra entre vecinos. Tengan ustedes muy buenas noches.